Increíble el gol que acabas de marcar, creo yo que es uno de los mejores goles en lo que va de esta Superliga. ¿Lo planeaste? ¿Cómo se dio, la verdad? Coméntanos. Bueno, la jugada se dio, el centro fue perfecto y solo la esperé nomás para encalzarla. ¿Qué puedes decirnos de este partido? Porque Clinedet de entrada marcó un gol, sorprendió al frente. Tenía un gran portero que salvé en varias ocasiones, pero a larga se llevan tres puntos vitales. Siempre es importante adelantarse en el marcador y mucho más irlo es a los primeros minutos. Entonces, dado a eso, se pudo controlar el partido y mantenemos la pelota, le dimos la vuelta, el equipo contrario se desesperó, no le salían las cosas de paso. Y ya en el segundo tiempo dimos la estocada final. ¿Consideras que Clinedet está para seguir peleando en esta Superliga? Porque al frente hay equipos muy fuertes, uno de ellos es Leones Negros. Por supuesto, hemos venido a dar guerra y hay que jugar con el que nos toque, hay que hacerlo y mantener el ritmo que siempre hemos estado poniendo. Para poder finalizar, ¿con qué características o cuál es la fortaleza que tiene el cuadro de Clinedet? Bueno, la mayoría, pues no, gente joven, gente que corre, que mete. Entonces, ahí le damos el granito de arena que todos ponemos y lo sacamos adelante.